¿Qué pasa con Hugo Villarreal? Es un gran desafío, ¿no? Yo también estoy con mucha actividad, con mi geriátrico. Pero bueno, acá estamos. ¿Volvés a un lugar, a una silla que ya habías ocupado? Sí, señor. ¿Hace cuántos años exactamente? En la presencia del centro comandante. Sí, 20 años. ¿20 años? Pasaron 20 años. 20 años. Siempre tuve mi corazoncito con la cámara, siempre colaboré, pero desde mi escritorio. Bueno, estoy muy contento, estoy muy entusiasmado y van a ver que van a ver grandes cambios. No, no, te conozco hace años, sos una persona pujante, le das para adelante. Siempre también es importante la conformación de equipos, ¿no? Que puedan acompañar y uno delegar en esos equipos. Pero digo, ¿quién pronta le vas a dar? ¿Te has trazado algunos objetivos a corto plazo? Ya aquí son momentos complicados para el país y para el sector, ¿no? Recuperar la identidad de la institución. Las cámaras, todas las instituciones de primer grado han perdido identidad. La verdad que en los últimos años en la Cámara de Comercio Castelar no se ha podido generar mucho. La situación económica es complicada también. Pero básicamente trabajar sobre su identidad, ¿sí? Estoy convencido de que una Cámara de Comercio tiene muchísima fuerza institucional, que se pueden generar un montón de situaciones, de acciones, pero hay que generar un cambio. Venía muy apagada, sinceramente. La Cámara de Comercio Castelar 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 La Cámara de Comercio Castelar